¡No me lo quiero, no me lo quiero! Si fuiste campeón, te lo robó mayor. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡No me lo quiero, no me lo quiero! ¡Como lo te voy a querer! ¡Si fuiste campeón, tú robあと los poderes! ¡Como lo te voy a querer! ¡Como lo te voy a querer! ¡Craci débute mi madre! Soy lucha, soy 옛날, ¡ Neo Josi aprendí! ¡Marí! 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 ¡Adiós! ¡Si se puede! ¡Adiós! ¡Si se puede! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!